José nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo, pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero dada su ineptitud, salió. Pero su mamá pidió que lo recibieran como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en 1625 fue religioso franciscano. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales, en un grado tal que no se conocen en cantidad semejante con ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo, para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la misa, cuando estaba rezando los salmos de la Santa Biblia. Durante los años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una montaña y no lo lograban. Entonces, Fray José se elevó por los aires con cruz y todo, y la llevó hasta la cima del monte. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró, todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. A los que le consultaban problemas espirituales les daba siempre un remedio, rezar, no cansarse nunca de rezar. Que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. El príncipe protestante Federico de Brunswick, al verlo, se convirtió al catolicismo. Ingresó en la orden franciscana a la que pertenecía San Cupertino. Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años en Óssimo, Italia. Fue beatificado el 24 de febrero de 1753, siendo Papa Benedicto XIV, y en 1767 es canonizado por el Papa Clemente XIII. Música Música Gracias por ver el video